Suavecito Hola familia, ¿cómo están? Soy Daniel Vargas, esta vez los estoy acompañando aquí en Colombia Off-Road. En esta oportunidad estamos en Caminos de la Colonia en nuestra expedición. Hace una semana atrás estuvimos en los Llanos Orientales en nuestra expedición llanera. Entonces por aquí les voy a mostrar un poquito, venimos con la burbuja de Alvarito, esta burbuja ya está más modificada y estamos aquí en la entrega de los kits recibiendo a los participantes. Ahorita nos dirigimos a iniciar nuestro recorrido, entonces estén muy pendientes a lo que viene. Equipo, y aquí les vamos a ver el kit de bienvenida de Caminos de la Colonia. Trae su gorra, trae su termo, trae refrigerios, el kit de calcomanías y esta vez dimos esta maleta impermeable para que los participantes puedan llevar sus cosas sin que se les dañen o se les mojen. Como ustedes ya saben, nosotros vendemos accesorios ARB, los vendemos aquí en el evento o también en www.colombiafrog.com los pueden conseguir señores. Este man sí despide, mire, con la camiseta de expedición Nevados. ¿Esta qué expedición es ya? Caminos de la Colonia. ¿Qué número de expedición es? La cuarta, he participado en Caminos de la Colonia, esta sería la segunda ocasión, he estado en Nevados y estuve en La Guajira. Y de las que más me gustó por el tema del barro fue Caminos de la Colonia, de las que más disfrutamos. Repetimos, pero en esta ocasión vienes con otra nave. Sí, vengo con una 150, en las ocasiones pasadas estaba en una Toyota Prado. ¿Y qué tal el fierrito para el 4x4? Excelente, excelente, lo que he disfrutado hasta el momento, ya llevo un año con ella y ya supera las expectativas. Es un excelente, excelente carro. Vamos a ver cómo nos va subiendo las piedras. Vamos a ver cómo nos va, la Prado la vez pasada con las piedras, subí súper bien, en el primer impulso, en el primer intento. Vamos a ver cómo nos va con este carro. Listo, con toda. Gracias. Por aquí están apreciando al Suzuki, Jimmy. El resto no tiene nada más. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. ¿Qué tal el Suzuki? Muy bueno. Vamos a ver, ¿ya lo has probado en terreno off-road? Sí, señor. Es muy suave, sube, por lo livianito, pasa en barro normalito. Es muy, muy chévere el carro. ¿Y qué tal las expectativas para subir la pared? Pues, ya la he subido, o sea, ya está subido con él. Entonces, vamos a ver lluvia cómo se comporta. Cambia un poquito el terreno. Sí, claro. Vamos a ver cómo se comporta en lluvia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien este carro. Entonces, toda la tripulación abajo. Hay un pedazo que sí o sí solo va el piloto. Porque es un pedazo, no es que sea peligroso. Aquí ya estamos en el túnel emblemático de Colombia off-road. Aquí a los participantes se les toma la fotografía emblemática de esta expedición. Una de las tantas. Aquí vemos que los participantes están pasando uno a uno. ¿Cómo vamos? Super, super. ¿Todo bien? Esto hasta ahora empieza. Alvarito, cuéntanos qué estamos haciendo acá. Bueno, señores, en este momento estamos en uno de los checkpoints. Estamos en el Arenero. Esta es una zona que es muy famosa porque en algún momento hicieron un video musical Silvestre Angón y Jason Jiménez, si no estoy mal. Básicamente, en este checkpoint número uno lo que hacemos es bajar un poco el aire de cada una de las llantas para que el vehículo tenga un mejor rendimiento en trocha. También aprovechamos para hacer una chichiparada. Y por último, hacemos la foto emblemática número uno de esta expedición. Entonces, aquí estamos en este momento. Nos ha rendido. Hasta el momento llevamos más o menos 45 minutos de trayecto. Esperamos que nos siga rindiendo. Como pueden ver, está muy mojado el piso. Por ende, vamos a disfrutar de bastante, probablemente mucho barro. Y bueno, aquí vamos de equipo. Vamos de equipo. Bueno, señora. Aquí estamos desde la cabina. Alvarito, ¿cómo vas? Bien, bien. Apenas estamos empezando ya el proyecto. Digamos difícil. Como pueden ver, son bastantes piedras. Son mojadas. Y están mojadas. Esto se va a poner sabroso, señores. Va a poner bueno. Porque empezó a llover. Y ahí está. Una sola acelerada. Una sola acelerada. Una sola acelerada. Una sola acelerada. De ahí si te vale. Aquí vemos el Suzuki ¿Qué pasó amigo? Patino hoy Pero qué susto Qué susto nos pegamos Aquí se le salió Un poquito la llanta Pero ya vamos a hacer la Respectiva recuperación Ya sacamos a Don Ciro Sigue esta Suzuki Listo equipo vamos a hacer la Respectiva recuperación Acelera, acelera Acelera, acelera Listo, Trailblazer otra vez Dale, dale, ayúdale, ayúdale Dale, dale Ahí va, ahí va, ayúdale Eso, síguela, síguela llevando Listo, ahí ya recuperan la huella Quietos todos, quietos Esta es la recuperación Uy, no, no No, no, qué susto Pero ya volvimos a la huella Ya volvimos a la huella Equipo, se nos dificulta esta parte cuando llueve Porque las llantas se ponen lisa Es como se acaban de dar cuenta Dale, dale, dale Sigue lejando, sigue lejando Dale, dale, sigue lejando Sigue lejando, sigue lejando Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Hacia allá todos Listo, Daniel, seguimos tu indicación Listo Cuando Daniel te diga, tú también aceleras ¿Listo? Tres, dos, uno Ahí va, ahí va, dale, dale Va, va, va Ahí va, ahí va, ahí va Dale, duro, uno Listo Llegamos con apoyo Listo, piloto Tres Dos Uno Ya, vamos Duro, duro, duro Eso Uno, dos, tres Uno, dos, tres Acelera, acelera, acelera Ahí va, ahí va, ahí va Dale, pare, salta, salta Eso Ahí va Listo, pate Relajado, ya sale Ahí va Dale, dale, dale Eso pasa solo Suavecito, dale Suavecito Ahí va Ahí va Bien, va Bien Suavecito 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 ¿Qué ha pasado hasta el momento? Hasta el momento Diversión Diversión Cone los carros Bien, todos muy bien Que no hacen caso muchos Suave Suave Suavecito 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 ¡Gracias! 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 Por aquí les voy a dar las indicaciones a esta TX para que no golpee el carro por debajo les voy a mostrar estas piedras ahí se ven las piedras por las que toca pasar ¡Listo! Ahí mandala a la izquierda ¡Toda! ¡Dale! 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 ¿Cómo vas? ¡Endereza! ¿Listo? ¡Derecha! 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 ¡Vas bien! ¡Vas bien! Listo Suavecito Espérame ahí Listo, ahí ya sales Perfecto Dale, dale Listo, hágale Todo bien Esto es un poco lo que se vive acá señores Entonces nosotros les damos las indicaciones Para que no sufran Equipo, acabamos de llegar a la pared Como pueden ver, este obstáculo es un poco difícil Entonces les vamos a dar las indicaciones a todos los participantes Les voy a mostrar un poco De lo que se vive aquí en esta experiencia tan bacana De caminos de la colonia 2022 del segundo semestre Listo equipo, aquí le vamos a dar las indicaciones al Jeep Dale derecho Él está siguiendo mis manos Dale, dale, dale Ahí con impulso subes Para atrás, de nuevo Ahí, ahí Toda la llanta hacia allá Dale Dale, dale Dale Gira hacia allá Ve girando hacia allá ¿Cómo vas? Derecho Dale duro Quieto ahí Dale Hacia allá Hacia allá Dale hacia allá Derecho Quieto ahí Espérate Debe para allá Eso Dale, dale, dale Dale Dale, dale Ya saliste Ya saliste Listo, espera Espera, espera Parque, ¿cómo te fue? Muy bien Qué divertido Muy difícil o qué? No, por lo que está yo viendo se resbala Pero bien Listo Divertido Excelente Gracias Dale, dale, dale Duro, duro 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 Acelere, acelere Duro Duro, duro Ahí va, ahí va Acelere, acelere Hacia el frente Hacia el frente Duro, duro Ahí va, ahí va Hacia el frente ¡Vamos, vamos! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! 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 Equipo aquí estamos dando inicio pues a la entrada de la plaza donde vamos a tomar nuestra fotografía emblemática en la plaza de Villa de Leyva. ¿Cómo vamos? ¿Cómo amanecen? Equipo acabamos de llegar a Villa de Leyva. Ayer llegamos a eso de las 10, 11 de la noche. Aquí estamos en la plaza mayor de Villa de Leyva. Esta es la plaza más grande de toda Latinoamérica. Aquí nos vamos a tomar nuestra fotografía emblemática. Entonces aquí metemos a todos los participantes. Hacemos un sorteito de los regalos de los patrocinadores y más tarde nos dirigimos hacia pozos. Los azules donde vamos a tener más fotos y ahí finalizamos nuestra expedición. Entonces muy atentos y van a ver un poco de lo que se vive el día 2 de la expedición Caminos de la Colonia. Listo equipo. Equipo vamos para pozos azules pero aquí van a hablar. ¿Cómo te fue compañero? Excelente. Súper bien. Excelente en logística. Todo perfecto. Todo salió como tenía que quedar. Pero quedaron los carros como quedaron. Embarrados. Así era. Esa era la idea. Acompañados del mejor equipo. La tripulante. Para las que vean. Todo. Entonces vamos a ver cómo nos termina de ir el día de hoy. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? La verdad poner a prueba los vehículos es como lo que uno espera, ¿no? Mirar a ver cómo es que están hechos y el paisaje único. ¿Qué tal se comportó la TX? Hola. Muy buena. Excelente carro. O sea, no lo cambié. Pasó la pared sin dificultades. Sin nada. No hay problema. O sea, no hay videos en huinchado ni nada. Pues está cobrado por ahí. No es nada normal. O sea, no hay problema. ¿Estuvo bueno? La verdad estuvo re duro. Equipo, aquí estamos en Pozos Azules, ya finalizando el evento. Alvarito, ¿cómo nos fue? La verdad no fue muy bien. Equipo, solo un vehículo tuvo un poquito de desnivel en cuanto al aceite. Estaba quemando aceite. Estaba quemando aceite, se le desniveló el aceite, se le arregló el tema y podemos continuar sin problema. Sí nos demoramos bastante, ¿no? Sí, sí. Teníamos pronosticado pasar la pared a eso de las 1 o 2 de la tarde, pero se corrieron las cosas. Estuvimos saliendo 3 horas después. 3 horas después. Salimos como a las 4 y media. O sea, fue... Llegó... O sea, después de la pared salió la pared 2.0 que nos teníamos prevista y ahí nos tuvo todo el día... Bueno, expliquemos un poquito. Normalmente, para los que conocen, está la pared de piedras y después de la pared de piedras había una subida que era normal, fácil. Sí, sí, sí. En esta ocasión, esa subida no era normal. Digamos que llovió y se corrió la carretera, entonces nos tocó luchar un poco. Exacto, o sea, había un hueco inmenso y no había paso, entonces nos tocó correr como por un ladito. Van a ver todos los videos con nosotros, correr por un ladito, pero ese ladito había pasado, según nos cuentan nuestros amigos, una burbuja con llanta 37. Entonces, el hueco que dejó esa llanta fue inmenso. ¿Qué ha vuelto nada? Veníamos con jimmis, veníamos con zumos, con carros pues que no tienen la llanta tan grande en este caso, entonces obviamente se pegaban. Hasta yo en la burbuja me llegué a pegar. Sí, sí. Hicimos trencito. A nosotros nos jalaron. Hicimos trencito, rescatamos los carros que venían atrás y pudimos continuar. ¿Ahora llegamos al hotel? Llegamos a las 10 y media de la noche. Como a las 10 y media de la noche, pero estuvo bien. Sí, sí, ya estamos dándole el cierre al evento y ahorita seguimos hacia nuestro recorrido de Cocuy. Entonces, dentro de 8 días tenemos esta expedición. Exacto, dentro de 8 días Cocuy, vamos a hacer la avanzada del día de hoy, verificar cómo está el terreno, verificar cómo están las condiciones también. Hablar con los operadores logísticos para tener todo al día, para que las personas que vayan a participar en este evento puedan gozarlo pues al máximo. Vamos a en este momento ya, aquí es el cierre, como nos dijo Daniel. Y aquí vamos a almorzar con algunos participantes como para hacer una pequeña integración. Y después de esa integración ya nos despedimos. Nosotros como organización arrancamos hacia Cocuy y las demás personas arrancan hasta su ciudad de origen. ¿Cómo la pasó, Daniel? Buenísimo, estuvo bueno. Entonces, para la gente que quiere participar en nuestros eventos, ya saben, la página ¿cómo es? www.colombiaofro.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!